Y a bailar con el señor Y a bailar con el señor ¡Oye! 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 ¡Rico! Dime que tengo que hacer para que tú me quieras Que la vida entera tú seas mi mujer No quiero quedarme solo sin tu cariño No dejes que muera este corazón Cuando me encuentro solo sin tu cariño Siento un gran vacío, me falta tu amor Mi corazón te llama y si no regresas Con tanta tristeza, pobre corazón Quiereme, como yo te quiero Amame, como yo te amo Abrazame, me falta tu amor Quiereme, como yo te quiero Amame, como yo te amo Abrazame, ven de mi amor Dame tu amor Y esto va para todo mismo de Tehuantepé ¡Oaxaca! Cuando me encuentro solo sin tu cariño Siento un gran vacío, me falta tu amor Mi corazón te llama y si no regresas Mi corazón te llama y si no regresas Con tanta tristeza, pobre corazón Quiereme, como yo te quiero Amame, como yo te amo Abrazame, me falta tu amor Quiereme, me falta tu amor Ven, dame tu amor Este puro caballo, papá Con una vez más, si, 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 si Alejandro, Daten, jaj мир una rica que sí, si, 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 siate Quiere ver, como yo te quiero, como yo te amo, me falta tu amor Quiere ver, como yo te quiero, como yo te amo, ven dame tu amor Quiere ver, como yo te amo